Apenas el jueves pasado, bienvenido Ángel Gurría. ¿Qué tal? Apenas el jueves pasado estabas aquí con la audiencia, con nosotros, hablando de tu intención de sumarte, registrarte para buscar la candidatura de... Finalmente, la candidatura del Frente por la Presidencia de la República. Y del jueves que te dejé de ver, nos sales con la sorpresa hoy a las 8 de la mañana de que, pues que siempre, ¿qué pasó en el camino? Cuéntanos, bienvenido. Lo que pasó en el camino... Primero, yo ya estaba arrancando con todo el tema de las firmas. Ya había tenido varias ofertas de la sociedad civil para apoyarme, sindicatos, algunos gremios, amigos, etc. Y varias redes. Estaba haciendo tu roncha ya. Yo ya estaba haciendo mi trabajo, iba por las 150 mil firmas. Yo oí que el presidente me dedicó hoy algunos minutos y, lamentablemente, debo decir que no tiene razón porque el tema de las firmas, pues yo no lo veía como un problema. Sí, porque él dijo que te habías bajado porque no ibas a conseguir las firmas. Es una de las firmas y la verdad es que no es el caso. Es tan sencillo como esto. Me llaman los tres, los presidentes de los tres partidos y me plantean la importancia que le dan al hecho de que haya un plan de gobierno asociado a todos los, pues, los trabajos que están haciendo en materia electoral. Y a tus títulos de economista, de político, de internacionalista, ahora agregamos desde hoy el título de arquitecto porque te ponen a diseñar el destino, el destino propio y el de los demás. Mira, estamos hablando de políticas públicas. Ajá. Estamos, algo que, pues, en lo que yo he trabajado, si acaso, pues, durante 30 años, ¿no? Y por otro lado, estamos hablando de la importancia que yo le atribuí a la petición. Me sentí muy halagado. Me sentí también, pues, muy comprometido, muy emocionado, pero muy desafiado desde el punto de vista de que la tarea es inmensa. La tarea es muy importante. Y por otro lado, porque va a ser el plan de gobierno de la primera, del primer gobierno de coalición en México. Claro. Vaya responsabilidad, ¿no? Y ya hemos hablado tú y yo respecto de las ventajas del gobierno de coalición, que son más estables, que son más democráticos, más incluyentes, más abiertos. Sí, pero el problema es que es la primera vez en que se juntan no solo tres partidos políticos, sino además la sociedad civil y la complejidad de unir a todas estas voluntades, pues, es muy importante. Y vamos a empezar cuanto antes a trabajar, a identificar a los que pueden ser las cabezas de estos grupos para tomar el tema de la economía, tomar el tema del papel de la... Pero, perdón, te interrumpa, ¿te parece entonces eso más importante que seguir en la lucha por tu aspiración? Me pareció que al planteármelo a mí, los tres presidentes, los jefes de los partidos, pues, me estaban en primer lugar haciendo un gran honor, un gran halago, pero al mismo tiempo me estaban pidiendo que por mis antecedentes, por todo el trabajo que yo he realizado en el pasado, me encargue de este trabajo. ¿Cuánto tiempo te dieron para pensar? Pocas horas, debo decir, y pues yo lo consulté con mi asesora más importante, que es mi esposa, y a ella le pareció que valía la pena, y a mí debo decir que me conmovió y al mismo tiempo me convencí de que era el camino. Y, pues, cambié de carril, ¿no? Inmediatamente de tratar de conseguir las firmas, pues, de repente, el día de hoy, pues, ya a estar hablando del plan de gobierno, del plan de gobierno, del plan de gobierno. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Cuál va a ser el planteamiento de este proyecto de organización de un primer gobierno, de coalición, algo histórico para México? ¿Por dónde va el arquitecto Gurría ahora? Yo quisiera subrayar lo que acabas de decir de histórico, porque de eso se trata, nada más y nada menos. Y lo histórico no empieza con el plan de gobierno. Lo histórico empieza con el hecho de que se hayan unido los tres partidos con la sociedad civil. Inclusive, ¿te acuerdas que había once representantes de solamente la sociedad civil y que ya estaban designados y ya iban a empezar a trabajar solamente con la sociedad civil? Y, sin embargo, finalmente se pusieron de acuerdo y sobre eso vamos a construir. ¿Y vamos a construir qué? Vamos a construir un plan de gobierno que tome en cuenta cómo regresamos al dinamismo económico. Tendremos prácticamente seis años de crecimiento muy cercano a cero. Estamos hablando de cómo ha aumentado la pobreza, de cómo han aumentado las desigualdades. Tenemos que reducir esos déficits que se han creado. Pero además tenemos que reconstruir. Esa quizá es la palabra más adecuada. Tenemos que reconstruir las instituciones. Tenemos que reconstruir los organismos constitucionales autónomos. Tenemos que reconstruir el gobierno. Desde el momento en que el presidente dijo, yo me corto el sueldo a la mitad y nadie puede ganar más que yo. En ese momento hubo una desbandada enorme de los mejores hombres y mujeres que estaban en el gobierno en México. Y que estaban en el gobierno porque a cambio de un salario digno estaban dispuestos a servir porque el servicio es lo que los satisface. Y sin embargo, en el momento que les dijeron ya no puedes tener un salario digno, pues en ese momento hubo una salida muy importante. Y eso hay que reconstituirlo, hay que reconstruirlo. Estamos hablando de cómo reconstruimos el tema del turismo, de cómo reconstruimos el tema de la agricultura, la ganadería, la pesca. Estamos hablando del papel de los militares, del papel del ejército en la sociedad mexicana. De cómo este equilibrio entre ayudar a mantener el servicio y a mantener el orden y la tranquilidad en el país. Y el hecho de que de repente estén encargados de las aduanas, estén encargados de la construcción del Tren Maya, estén encargados de la construcción de Dos Bocas, etc. Tienes muy claro el diagnóstico, Ángel Gurría, muy claro el diagnóstico, pero hay que buscar la solución. La propuesta de solución, la propuesta de cambio. El diagnóstico es el punto de partida y yo te diría que efectivamente lo compartimos prácticamente todos. Ha habido muchos diagnósticos y coinciden básicamente. El problema es cómo nos diferenciamos y cómo hacemos mejores soluciones y basadas en quizá en las soluciones que ya han tenido otros países en el mundo y que ya sabemos. Tú estuviste en la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, 15 años. Y a quién preguntarle, pero además, pues porque son soluciones para México. Se tienen que adaptar a México, las tiene que adoptar México. ¿Vas a traer el sistema de salud de Dinamarca a México? Mira, ojalá que el sistema de salud de México se llegue a parecer al de Colombia o al de Costa Rica. ¿Por qué al de Dinamarca no? Porque en Dinamarca se nos olvida de repente que, yo diría, aquí en México recaudamos 17% del PIB. El promedio de la recaudación de todos los países de la OCDE, que yo he dirigido durante 15 años, es exactamente el doble, 34%. Pero en Dinamarca y en Francia, por cierto, siempre andan peleándose ahí la medalla de oro, se cobra 50% del PIB de impuestos. 50%, es decir, tres veces más que en México. Y la razón por la cual no vamos a tener, lamentablemente, un sistema de salud como el de Dinamarca, es porque no lo podemos pagar. No tenemos con qué. Pero, insisto, ojalá pudiéramos tener algo como el de Colombia, algo como el de Costa Rica, que están ya más integrados, donde hay este concepto de la cobertura universal y en donde las personas que hoy en México nos dejaron a millones y millones y millones de personas sin cobertura y que no tienen a dónde ir. Muchas de esas gentes no tienen la capacidad económica para ir a un médico privado. Apelando a tu experiencia en ese tema, rápidamente, no me quiero desviar de lo político, pero ¿cómo estás viendo que el superpeso está más fortachón que, qué te digo? Está en 16, 99, casi 17, no llega a los 17. ¿A mí qué? ¿Cuándo? Que el peso esté mejor. Irme a Disneylandia a gastarme y comprar dólares más baratos, ¿para eso sirve? ¿Para qué? Si el euro se revaluara 15%, 15 a 20%, si el yen se revaluara 15 a 20%, estarían muy, muy preocupados las autoridades monetarias de Japón o de Europa o de los Estados Unidos, si fuera el caso, para el dólar. ¿Por qué? Porque se está perdiendo la competitividad, se está perdiendo el margen que le daba a México el hecho de que tuviéramos un peso. Yo no estoy pidiendo que volvamos al 24, ¿verdad? 24, 25 pesos por dólar y tampoco estoy pidiendo lo de los 16. Estoy pidiendo que nos estacionemos alrededor de 19, 20, que es donde estaba. Y porque no tiene que estarse apreciando constantemente o depreciando constantemente. Podemos hablar de una estabilidad perfectamente bien y que además responda el tipo de cambio a los grandes fenómenos que pasan en el mercado de divisas y los grandes fenómenos que pasan en el mercado del comercio mundial, etcétera, etcétera. Volviendo a lo político, si ganara quien resulte candidato de la oposición o candidata de la oposición a la presidencia, ¿tú aceptarías ser el secretario de Hacienda? Ya lo fuiste. Yo no estoy buscando un trabajo. Para mí esto de la propuesta de los presidentes de los partidos fue muy halagador, insisto, pero también muy desafiante porque a mí me parece que ese reto es fundamental. Ese reto particular no es buscando un trabajo, no es buscando una chamba. Es decir, yo ya fui efectivamente secretario de Hacienda, yo ya fui secretario de Relaciones Exteriores, renegocié la deuda externa, etcétera, y tuve pues mucho trabajo. Fui director de Nacional Financiera, fui director del Banco de Comercio Exterior, en fin. Entonces, no es un trabajo lo que yo estoy buscando. Lo que estoy buscando es el bien de México. Yo estoy buscando un proyecto de nación, un proyecto de país, un proyecto de sociedad mexicana. ¿Y por qué no como candidato? Porque en el momento en que me llamaron los presidentes y me dijeron, queremos pedirte a ti que tú te encargues de eso, pues lo pensé y dije, muy bien, si ellos creen que yo debo encargarme, me voy a encargar. Si después de que termine tu misión, te ofrecen una candidatura a un puesto plurinominal en el Senado, en diputados, vas a aceptar. De una vez comprometete. No, 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 de ninguna manera, porque no sé qué circunstancias existen en ese momento, pero insisto, yo no estoy buscando, yo tengo 73 años, buscaba yo ser presidente de la República. En este momento me han dicho los presidentes de los tres partidos. Pon los pies en la tierra y mejor ayúdanos de esto. No, y además con Unidos, el Frente Cívico, etcétera, que me ha invitado a tener conversaciones también sobre el proyecto de país, me han dicho, muy bien, vamos a trabajar. Y yo voy a encabezar ese esfuerzo, en virtud de que me lo han solicitado los que armaron precisamente la coalición. Y la sociedad civil está de acuerdo. No, bueno, la sociedad civil, como viste hoy en el comunicado, que incluía los tres partidos y la sociedad civil. Así es que yo encantado, muy halagado, muy emocionado, insisto, muy desafiado y listo para entrarle a este desafío. Y los que se decepcionan de Ángel Gurría, dicen, no hombre, pero si este estaba muy bueno para candidato. Pero, mira nomás, se dobló ante los líderes de los partidos y se va a poner a ser el arquitecto del destino de Xochitl, o de Enrique, o dime el que quieras, Beatriz Paredes. No quiero omitir. Yo le agradezco enormemente a los que me apoyaron, a los que me animaron, pero además a los que me ofrecieron cómo pasar todo esto de los 150 mil firmas, en fin, ¿no? Es decir, a empresarios, a grupos de la sociedad civil, a los partidos políticos, en fin, todo el mundo me apoyó, todo el mundo me animó, me echaban muchas porras. Y efectivamente habrá algunos que lamentablemente hoy van a resultar quizá decepcionados, en virtud de que ellos querían que yo siguiera adelante y querían que fuera hasta la última instancia. Sin embargo, en estos procesos se necesita poner el interés de México antes que el propio. Y fue lo que yo quise hacer y fue lo que yo entendí que me estaban pidiendo. Y entonces dije que sí, acepté y ahora con el mismo entusiasmo, con la misma convicción, voy a dedicarme a elaborar el mejor proyecto de país, el mejor proyecto de nación y el mejor plan de gobierno. Bueno, arquitecto, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Tendremos el diálogo con la audiencia de Fórmula, si nos permites, para irnos guiando en esa estrategia que vendrá del frente, como haremos lo propio con los estrategas que estarán del otro lado, porque aquí se escuchan siempre todas las voces. Absolutamente y con mucho gusto. Muchas gracias, que estés bien, buenas noches. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!